En los Estados Unidos yo soy simplemente 100 dólares, soy simplemente el dólar, pero en Argentina me he multiplicado por un sinnúmero de dólares. Por ejemplo, el dólar liqui, el dólar soja, el dólar ahorro, el dólar blue, el dólar verde, mango, moneda nacional, el dólar turista, el dólar kuai, el dólar celular, el dólar electrónico. Hay más de 100 tipos de dólares diferentes, cada uno con un cambio suyo. Repito, yo en Estados Unidos soy simplemente el dólar, una única moneda, pero en Argentina me han multiplicado por 100. El dólar turista, el dólar mar del plata, el dólar mate, el dólar sojero, el dólar granjero, el dólar carnicería, el dólar ahorro, el dólar compra. Es increíble, es increíble como me hayan multiplicado afuera de Estados Unidos y en vez en Estados Unidos me llaman simplemente dólar. Me vuelven locos estos latinos, ¿por qué se inventan tan, 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 me vuelven loco? ¿Por qué se vuelven tan locos de inventarse sartas pavadas? Total, todo el mundo sabe, todo el mundo lo sabe, que en Argentina hay hiperinflación, pero la atraviesten, la transforman. En vez de sacar los ceros como han hecho hasta los años 90, en vez de cambiarle el nombre al peso, en vez de imprimir nuevos billetes de pesos, ahora se inventan que hay nuevos dólares para cambiar con distintos valores, como si la gente cae en el engaño de que realmente hay dólar turista, dólar soja, dólar celular, dólar vacaciones, dólar medicinal, dólar campeonato en Kuwait, dólar granjero, dólar bla bla bla. En vez no, no hay ni dólar mayorista ni dólar minorista, siempre el mismo dólar que ustedes pagarán siempre más caro, porque no pueden aumentar los impuestos sobre los productos, insumos importados. No pueden aumentar más de eso, entonces que aumentan, aumentan el tipo cambiario, o sea, le hacen pagar más el dólar con el cual compran el celular al extranjero, porque no han podido frenar la importación de productos no asemblados en Argentina, y porque, porque no pueden cerrarse al mercado extranjero, entonces de esta forma se han inventado, se han inventado que pagan más, pero todos estos diferentes tipos de dólar en que me han multiplicado a mí, que soy único, son formas ocultas de hacer, disimular la inflación y de hacer pagar impuestos, no sé si me entiendo, ustedes están pagando mucho más impuestos de los que deberían, con estos tipos de cambio del dólar diferenciado, dólar de acá, dólar de allá, más de cien, me dicen. Estamos a la locura total. Pero, ¿por qué ustedes no van en contra de estos gobiernos sudacas, que los tienen tan mal, porque son masoquistas? Y yo gano, o mejor dicho, gana de mí su clase política, porque se forran de billetes de dólares, tiran bolsos en el convento lleno, llenos de billetes de dólares, millones y millones, nueve millones de una vez, de billetes verdes, en el falso convento de falsas monjas. Y Vergoglio no sabía nada, vergüenza, vergüenza que no sabía nada.